Ya, sigamos, sigamos, mira hasta donde vienen las nubes de colchizos Ni se van a dar cuenta a donde nos vamos a meter Ni se van a dar cuenta a donde nos vamos a meter Ni se van a dar cuenta a donde nos vamos a meter Y hasta donde esta su casa, esta ahi adelante? Adelante el coco Adelante el coco? Bueno vamos a ver como, como va a reaccionar su mamá verdad? Si Ah si, miren ahi esta, vean ahi agarre el palo de... Esta la pluma ahi De mango Bueno, ahi esta el asfaltado miren Ese es el asfaltado, ven la calle esta Esperenme ahi, esperenme ahi, paren, paren, paren ahi, vamos a jugar aca Miren este es el asfaltado 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 Y para aca atrás están las casas Donde vive Morelia Bueno, la casa por donde vive Morelia Es el asfaltado Vamos a ver Ese es el asfaltado Ese es el asfaltado Este es el asfaltado Este es el asfaltado Este es el asfaltado Es el asfaltado Este es el asfaltado Es como que se metieron ya hasta ahi Mira ahi, puede ser la calle la patita Esta arrebatado ¿Dónde es Morelia? ¿Dónde es? Ahí es ¿Ahí está mi verdadera mamá? ¿Ahorita también? ¿De verdad? Sí ¿Quién está ahí? Ahí está mi mamá, miro yo no sé ¿Quién es ahí? ¿No hay problema? No Bueno, esta es la casa de donde vive Morelia Buenos días Buenas tardes Ya amaneció ya por delante Buenas tardes Después es que venimos enseñando el camino Para que la gente no se vea el camino Queda el camino Bueno, venimos a pie Ese es el camino que toma Morelia casi todos los días Sí, hombre, peligroso Mucho usted Bastante Mi mamá no tengo miedo Pero no sea así Me dice ella a veces A veces me dice que no vaya a trabajar Porque a veces está nublado Pues se mira algo oscuro temprano Y él también hay que cruzar el río Va bien, me asustaron usted ¿Por qué? Ahí viene la machaca Ah Se pusieron bañar Ay, no Y ahí pasa el desagüe va Ahí ¿Ajá, ahí usted ve? Ah, sí, pero Pero esta es agua con popó, ¿no? No Mucha, qué peligroso Ah, le di cuenta No No, lo que pasa es que Ahorita había un hombre Había un carro robado Ahí lo vinieron a traer Ahí No, pero como quiera Así como en este caso Mira, pues este Venimos Nosotros limpios Porque desde que salimos Empezamos a grabar Entonces, o sea Cada movimiento que nosotros hicimos Viene todo grabado Sí, está lejísimo Ahí está lejos Venimos dando la gota amarga De la aldea A pie viene desde allá Y no a pie me voy yo también A veces por ahí Con permiso Pasen adelante Con permiso Pasen Bueno, muchachos Ahí está tu nene Sí Con permiso Ahí es tu bebé Vaya Sí, está comiendo Está comiendo la comida Es tu bebé de Morelia Y ya, ya, ya Está bien Sí, ya se comiendo Sí, solo le estaba comprando Vitamina e inyección Toda la carita de Morelia Toda la carita ¿Quién es la mamá de Morelia? Sí Ella es mi mamá ¿Dónde parece? Esta es la otra nena Ah, ¿de quién? De esta De mía Ah, nena Vení Sí Es la que me reclama Que por qué se lo piste Voy a tomar Tengo Y si no se da cuenta Cuando vengo a dejar Tiene el lunar Toda la carita de Morelia Como si fuera su hijo Bueno, entonces Así es como Pues Morelia Desde aquí Desde su casa Sale al trabajo Hasta el jabalí Así es Usted Como yo les comentaba Seriamente Todo lo que tiene que pasar Están Morelia Está duro Está duro Está duro la situación de Morelia Está muy difícil Aquí ve Por ahí nos íbamos ¿Cómo andamos? ¿Ahí? Y por la vuelta nos vinieron No, por aquí Porque como por aquí fue que Ese día me agarraron las dos mujeres Y me pegaron Sí, pues entonces Nosotros lo que queríamos Y lo que queríamos Es enseñar el camino Porque las personas crean Pues que nos venimos caminando Ah, ¿se han tirado ustedes? Cuando ella vivía allá en jabalín Vía bardeja con mi tío Me iba a ver allá Incluso el día Que la mujer venía Atrás de ella Siguiendola Me asusté yo Cuando viene la Sara ¿Esta es la Sara? Ahí está Ahí está la mujer ¿Ves? ¿Qué le dijo ella? Y al papá Le preguntó Esa mujer Ella es este Esa no le ponga No le ponga coco No sea sinvergüenza Porque más que todo Ella andaba tomada Pues ¿Qué le dijo? Y al papá Le preguntó Por Morelia Y pues a mí me introduzaba Porque ahorita No hay que confiar en nadie Es cierto Y entonces me dijo El papá Averigo eso Porque están buscando A la patoja Y como ella corriendo Iba para abajo Y regresa Iba corriendo Y vine Yo le salí por aquí Aquí me fui yo Y ella por aquí No me quería decir La verdad Que buscaba Dígame A quien está buscando Lo que pasa Que Morelia Me dijo Está metiendo Con mi marido Con mi esposo Que es Marvin Y dijo Que no vino a preguntar Por él Mentiroso Y ahorita dice Que sí Yo le dije ¿De qué hora Se vinieron de jabalín? Yo que sé Yo lo que hicieron En el camino Y entonces Por eso Lo está buscando Mire Si algo le pasa A la Morelia Le dice Usted anda Buscándole ¿Con quién anda? Sola Sola anda ¿Quién es lado? Lo que pasa Que hay un hombre De un amigo Andaba peleando Aquí a Marvin A esposo A su esposo Andaba buscando Y dijo ¿Se acuerda Que dijo que no? Usted era la que Andaba buscando Entonces a Marvin Ella dijo Que había preguntado Es que la Morelia Era con mi ex esposo Y yo soy casada Y yo soy casada Con él Me dijo Y ella no sabe Me dijo Y dice Que yo salí Dice que De hacer babosadas De cañal Con Marvin Y mira De qué hora Se vinieron de jabalín De dónde salí Y está bonita Llegaron Mamá ¿De dónde salí yo Cuando le fui a hablar Allá va? De allá De aquí Me entré aquí ¿Ve? Al dentro de ella Vení en la tienda Y salí aquí ¿Ve? ¿Y qué dijo ella? Que yo había salido De hacer babosadas Con Marvin Dijo De cañal No Venía a levantar La blusa Y su mamá Le dijo Ya está La blusa Yo no le dije A usted Vamos a tomar Saber a qué fue Bien A mí me lo dijo Bien A mí me lo dijo Lo que pasa Que ella venía Con su cerveza En la cabeza Venía tomada Venía tomada Venía abuela Yo le dije yo Si algo le pasa A mi hija Yo soy la mamá Si algo le pasa A mi hija Yo soy la mamá ¿Y por qué la gusta A mí me cae mal Que ella le hace Conmigo La paz Y es de que Le agarra Que sí La calentura Ya es la locura No que es la calentura Y hasta me dijo Que ella Ha hecho mucho problema Conmigo Me dijo Mira aquí Me quito un pedazo Mira Me dijo Y por ella Tomé No sé cuántos Explamadores Me dijo No porque Ella misma Fue la que empezó El pleito Voy a tener Con el doctor Por la culpa De ella Y no por eso Le anda buscando Las cosas Que me eran buenas O sea que la Sara Más que todo Esa Es bien mentirosa Entonces Venía con otro hombre De jabalín En la moto Y había venido A mí me llamaron Joca Porque van a sacar La moto Miren Y le digo Se enoja cuando el muchacho Es el de gorra negra Mira el pleito roja Le dice Las verdades No Momentito No es que hay que hablar La verdad Uno puede ser un pedacito De persona Pero es mejor La verdad Y me gusta que lo hayan traído Aquí para hablar La verdad Con ustedes Porque ella Andaba buscando A mi pató Si eso también No pero Dice que ella Decía mi ex esposo Va que mi esposo Decía Yo todavía fui a oír Él es casado conmigo Dijo Y ella se está metiendo Con Marvin Yo que ese es el nombre De su marido Y pues Y ella dijo Que si me lo traje Había preguntado Por su ex esposo Entonces le decimos Vamos a ir a preguntar A la mamá Y le dije a ella Me gustaría Que los trajeras ¿Hay más agua? Esa es la que va a caer ahí Esa agua cayó allá En el río Donde se bañaron Hay cabal en el punto Está bañando El antito así ¿Es eso? Ah, para acá Sí, pregúnteme Yo nadando ahí ¿En serio? ¿Esa agua se le va a marcar? No ¿No es agua de los baños? ¿Qué va a pasar ahí? Yo nadando La Sara La Sara Iba a tomar un poco Estaba medio sed ¿Es nacimiento ese de la Sara? Yo les apuesto Que el agua Que estaba pasando Los chorritos Entonces esa agua Era mejor Para bañar Y para tomar Que la de cerrilla Ah, sí Porque aquella era la nación Ajá Ay, está duro La se pasaron Mucha ¿Qué es para mí? Y dijo que no Yo les dije Si algún día No hicieron mi mamá Mi mamá Que les diga La verdad Les dije Porque a mí No me creyeron Más que todo Me hicieron Que me estaban A mentira Están recogidos Por aquí Y la pena Mire Yo le decía A ella Cuando le ven Adiós Y se la llevaron Para allá Y vive ella Allá Porque yo me quedaba Con esa angustia Dios que te acompaña Todavía Si el que vine Está peligroso Entonces por acá Muchos muertos Han recogido Y dice Que por aquí Se iba a salir Mire Mamá Era que por aquí Me iba a ir a pie Sí Yo le digo a ella Que realmente Más vale tarde Que nunca Y le digo yo Que mejor se tire Por el camino normal Y sabe Que es lo malo De ella Dice Que ella no pide Jalón El que le quiera Dar Que le dé Y el que no Pues no Dice Un chica No O sea Jalón Allá Por la entrada De un jabalín Ahí O sea Ella mira Más allá Que va en moto ¿Dan usted? De todos modos Me dice Si me matan Que me maten Yo no le tengo Miedo a la muerte Me dice Pero Qué lujo Que la van a matar Y la van a tirar Como un chucho No Yo tengo que hacer Los gastos Por ahí Cierto Esto está caro Eso es lo que Le decía A esta muchacha Si algo le pasa A mi hija Solo Vaya 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 Accesario Permiso Sara ¿Qué tienes que decir? ¿Vos la mandaste a pegar? No Ah ¿Qué se me hace? Sí Que haya algo por ahí Filtrado Dos mujeres Pero mire ¿Cómo se llama Su abuela Morelia? Angelina Doña Angelina Esta muchacha Tal vez lo hizo No con sus cinco sentidos Porque yo creo Que usted es una persona Que razona No es que esté Parte de ella Simplemente usted sabe Que una persona ebria No piensa las cosas Que hace Ni las consecuencias Con los actos Que uno comete Entonces vino ella Creo que tal vez En ese estado Y como la Morelia Más que todo Ojalá y que fuera Última y primera vez También No aquí dígale a ella A breve le digo O sea A Clara Una vez A Clarago Una vez Que no la quiero ver Que venga a buscar a mi hija Porque si algo le pasa Lo que pasa es que Si el muchacho Con el que Morelia andaba Ese día Si es esposo de ella Pero pues ya se Cae quien por su lado Él me dio Jalón Ahí estaba la nora Cuando yo le dije Yo me voy a ir Para la nueva Ella estaba llorando Dame jalón ¿Quién? Gran coraje Le dijo Que por eso existen Los teléfonos Para grabar Uno le dijo Cualquier cosa Para tener vivienda Sara Entonces Que tiene que decirle A ellas dos Porque si le logra Pasar algo A la Morelia Va por culpa De usted O algo Que ya no O sea Como una persona Ya grande Yo creo que Ese día estaba tomada Ahorita anda sana Entonces Que le tiene que decir A ella Pues nada Nada Ni que la disculpe Ni nada Porque realmente Ella sabe Lo que le ha mandado A decir O hacer A ella Ella lo sabe Muy bien Porque mira Ahí está la mamá Sí Bueno entonces Yo creo que La que tiene que disculparse Nada más Es la Sara Solo hay sitio Y todo Y me pasó A los tragos ¿Qué es? Es que Martín No le pide disculpas Es berrinchudo Es berrinchudo Esta es la Morelia Le pegaron Por andar con aquel hombre No le pegaron No se sabe Por quién No se sabe No se sabe Pero tal vez Ella sí sabe Que lo diga Si usted lo sabe Diga Es que por eso fue Te juro Pero por ese problema Vaya Los pocos días Fue cuando Cuando le pegaron ¿Cómo se llama? Es igual Que usted se mata Un rango ahorita Mire Federica En este caso De verdad En este caso Pues Ahorita Morelia Usted ha tenido problemas Con más de otra persona Solo con Solo con ese El flaco Y con la Sara Le voy a dar un punto ¿Cómo se llama su mamá? Angelina Y la otra Noelia Noelia Mire doña Angelina Y Noelia Morelia Ella ya va a cumplir Su mayoría de edad ¿Verdad? Sí ya No todos somos perfectos ¿Verdad? Morelia en veces Se pone a tomar Toma con muchachos De que realmente Ni los conoce ¿Verdad? Solo se pone a tomar Usted ya sabe Que tomando Pues no sabe Ni uno con qué se junta ¿Verdad? Y pues Usted sabe De que En este Bueno Ya en estos tiempos Casi la mayoría De muchachos Ya están acompañados ¿Verdad? Entonces Fuera de que Tal vez más de alguno Tal acá Porque O sea Ya Más que todo Uno por meterse A problemas A uno Tal vez Ni ha hecho nada Y a uno Paga el pato En este caso Hay otra cosa De que aquí no lo han vendido A buscar a ella Tres, ni cuatro, ni cinco No que solo ella ¿Solo ella? Solo ella Vaya Pero si la Erika Es segura Que fue la mujer Del flaco No porque ella Si está segura De ella Pues Que lo diga Que ella está Dígalo ¿Por qué no se ha espaldado a la Sara Cuándo a aquella firma Si tiene que hacer ¿Fuego a ella? Pero ahí No puedo decir yo ¿Aquella fue o aquella fue? No hay que culpar No hay que culpar No hay que culpar Hay dos despechosos No hay que no Solo lo que tiene que hacer la Sara Es de evitar Eso Porque hasta ella Se está arriesgando Ya ebrio Sí, mire pues En este caso Lo que le recomendamos nosotros Porque la conocemos ¿Verdad? O sea Nosotros la hemos visto Mire Ustedes dos Mire Conozco a la Sara ¿Verdad? Como es ¿Verdad? Sé que es capaz De hacer muchas cosas Pero Se intentó matarse No va a hacer otras cosas O sea En este caso Ya a la hora de pelear Pues ella ni las manos Mete Va a ir rara A la vez que lo mete Pues siempre terminan pegando Pero sí En este caso Sí siento yo Que le debería pedir Una disculpa Tanto a ella Y a Morelia A Sara Porque Realmente Imagínense Dios no lo quiera Le vaya a pasar algo A Morelia Pues Me imagino Que solo ustedes Como lo tienen Ella ya grabado Acá No dejemos Eso también De que ella Pues también Pues de que se está Arriesgando Porque ya De repente Quizás Chiripazo Dios no lo quiera Le pasa algo A uno Entonces ¿Por qué te pasó Estaba por ir A tal tal Entonces ya se van A echar la culpa Por ese motivo Y van a tratar La manera De evitar Clavos Todos somos humanos Cometemos errores En veces Hacemos cosas Que no tenemos Que hacer Pero En este caso Usted estaba tomada No pensaba O sea En las consecuencias De esas palabras No O sea Lo que viene Fue como Fui a buscar A la Morelia Después nos fuimos Para allá Dijimos Que iban a tomar Un párbaro O no Y si yo tuviera Una envía A la Morelia Pues que tiempo Se hubiera dicho Eso no No Entonces Salimos nosotros A tomar Y a veces Comar Mire usted Que Para nosotros Si Las mamás Viste Viste Vos también El hombre De la moto Gris Que las voy a dejar A ella Dicen que son mentiras Que no andaba Con ese muchacho Mi mamá Lo vio A la amiga Con el indio Con el indio Ajá Ah Si Ella lo vio Era una moto Gris ¿Cómo era la moto? Vos sabés Que era vieja La moto No era nueva ¿Y el muchacho? ¿Era chapasito? Si Como que era cobrador Lo vio Era un morenito Y el cabal Llegó así La moto Y ella estaba Parqueada Y ella se pelearon Ese día Por eso mismo Porque Ella dice Que vino Un talindio Acá Y ese hombre Me dijo Vaya a mí Es que con cualquiera Se mete No se mete Solo con uno Ella ve Si Es que ella le dijo Muchas cosas A mi mamá Y se diga Yo a ella Y usted la ha visto Le dice Y con quien